... ¿Qué tal, Alberto? Llevas casi dos años y has tropezado ahora, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? Es que me ha pasado, he entrado como muy atontado hoy... ...y me he metido ahí contra el canto. Tienes que calentar antes de entrar. Estoy cansado, estoy hoy algo deslángulo. Cualquiera diría que haya estado bailando el calullo toda la tarde. Bueno, pues ya está. Qué morro, ¿no? Ya está, ya te lo has ventilado. Venga, vamos a hacer mi sección normal ahora. Vale. Tengo que cargar yo con todas las tonterías que te inventas tú. Ya está, hombre. De eslángulo se ve que es... Porque vosotros decís la palabra y no miras ti el significado. Igual me haces decir aquí una palabra que significa... Yo qué sé, te cortaré la cabeza y te tiraré de las tripas por... No sé. Sí. De eslángulo es como cansado, agotado. Y calullo se ve que es un baile de las zonas de los Andes. ¿Ah, sí? Sí, porque reís. El calullo. Vamos a bailar el calullo. Pues se puede utilizar en más cosas. Me ha entrado un calullo... Ya, pero no es verdad. Es como si yo digo ahora... Tengo una garrapata refiriéndome a algo que no es un bicho. ¿Sabes? ¿Qué? Espera, espera. Domingo, tú estás siguiendo la conversación. Domingo, ¿estás ahí? ¿Eh? Sí, compañero del sonido. ¿Lo has entendido? Bueno, imaginación, una tope. Ya, ya, ya. Vale, vale. ¿Esto de dónde sale? Ah, no sé. ¿Quieres hablar con él? No, no. Pero me explico lo que quería decir, ¿no? Sí, sí, te he entendido perfectamente. Venga, a Bertovisión. Vale, hasta la domingo. Adiós. Bertovisión. Esta... Gracias. Esta cabecera donde bailas el calullo es muy deslánguida. Es verdad, la veo... Esta cabecera es tan fea que sorprende siempre de lo fea que es. Llama la atención de lo propio fea. Sí, sí, sí. ¿Como yo? Sí. Voy a empezar ya que esté con este tema. Una foto que ha enviado una telespectadora a la web del programa. Se llama Carol. Y dice que ha encontrado un clic que se parece a mí. Sí. Venga, vamos por la... ¡Oh! A ver, yo... Yo creo... A ver... Yo creo que el público español ya ha interiorizado que tengo la nariz ganchuda. ¿Sabes? Sí. No sé si... Quita la foto ya, por Dios. No... No sé si es necesario que cada vez que veáis una foto de algo que se parece a una bruja me lo enviéis. Pero bueno, si os hace gracia, yo qué sé. Pero la gente quiere... Así te demuestra su cariño. Muy bien. ¿Sabes? Que me dé una patada en los testículos también. Bueno, he encontrado una foto en el suplemento de Vela de ABC. Sí, hombre, lo conozco mucho. Sí, sí. ABC cada día tiene un suplemento diferente. Y hoy era de Vela. Y me ha hecho mucha gracia la foto, pero es que no tiene chiste ni nada. Es que me hace gracia... A mí me ha hecho mucha gracia. Sí. Pero es que no tengo chiste para la foto ni nada. A ver... Son dos personas. Manolo, Chiribella... Hombre, el nombre ya mola. No, no. Chiribella. Chiribella. Pero no te rías. Es el apellido del hombre. Ya. Se llama Chiribella. Bueno. Que estamos ya como los críos de primaria. Eh, te llaman Romero. Tienes en el culo un mero, ¿sabes? Chiribella. Chiribella. Eh, Chiribella. Chiribella. Chiribella es presidente del Club Náutico Español. Y al lado está Gerardo Pombo. Venga, va, ¿qué? ¿Dónde te lo Pombo? En la Chiribella. Hace dos años, hace dos años, dos años y medio. Quienes, me dicen, ¿quieres entrar a trabajar en la factoría de humor de Buenafuente? La cuna del humor inteligente. Bueno, Pombo es el presidente de la Federación de Vela. Salen los dos en la foto. A ver. Mira. ¿Quién es Chiri Bella? Oye, es verdad, hace gracia y no sabes por qué, ¿no? Ay. Es que no sé, es que no sé por qué me ha pegado. Perdona, yo creo que Chiri Bella es el de la derecha, seguro. Sí, no, Chiri Bella es el serio y Pombo es el otro. Pero hace todo, que de verdad, que es que no tiene nada las fotos y además seguro que son muy buenas personas y todo, pero... No, que hace gracia porque uno se ríe y el otro no, y hace gracia por las... Mira, las fotos, las... Mira, es gracioso y ya está, si es que no tiene más. Vale, vale. Ya está, ya está quitado, ya nos hemos río un rato. Venga. Gracias. Gracias.